Me dijeron que era triste aquel lugar y se puso en camino Se definía que un mal duende descargó su maldad en aquel sitio Al llegar allí las gentes comentaban ¿A quién viene este tipo? Y en la noche él con su flautación soñaba su lamento y su tejido Y esas gentes no tenían corazón No sentían escrupulos, se veían de él Veniraban con despreción, no tenían sentido En un lugar en su caña a su espalda, no contaban ni cinco En un día él y yo es verdad, siempre fue a destruir yo No sentían escrupulos, se veían de él No sentían escrupulos, se veían de él No sentían escrupulos, se veían de él No decreased ni dos, no querían de él No sentían escrupulos, se veían de él No respira la vida más la capacidad No 80€ En su sonido, en el maldito Y guarda su camino, siguiendo su camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!